¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Game y hoy estamos con un gameplay de Marvel Style Force, un RPG donde hay que formar nuestro equipo y ir hacia la victoria, pasarnos campaña, tenemos también para digamos un club, una alianza para conseguir objetivos, tenemos objetivos diarios, podemos conseguir personajes no muy difícilmente, yo al leer en las dos primeras horas de este juego, pues conseguí bastantes personajes, ahora mismo estamos consiguiendo pues digamos más personajes, vamos a abrir otra vez, tenemos dos gratuitos, ahí está, coleccionamos, obtenemos objetos y personajes, perfecto, nos vamos a ir hacia atrás, tenemos objetivos cumplidos, vamos a recogerlos, va a ser energía para nosotros, pues perfecto, y ahora nos vamos a ir a los personajes, y todos estos personajes que estáis viendo aquí, el Extra, el Médico de S.H.I.E.L., el Asaltante de S.H.I.E.L., el Soldado Mercenario, Sky, vale, que Quaid, la vemos como Quaid, pero es Sky, el Punisher, Crossbone, Spiderman, nos lo da, y Lukecake, todos estos, ya os digo, se consiguen en dos horas de juego, más o menos, cada personaje tiene su rol, por ejemplo, Lukecake es un town, es decir, hace que los rivales vayan hacia él, por ejemplo, Spiderman pega, Punisher también pega, cada uno tiene ahora mismo su poder, el Médico de S.H.I.E.L., por supuesto, es para curarnos a nosotros, está el Punisher, que también es un pegador, y como veis, le podemos ir equipando objetos, al irle equipando objetos va a subir de Tier, ahora mismo casi todos mis personajes son Tier 2, por no decir todos, ya os digo, en dos horitas de juego, es un juego en el que hay que farmear, vale, tiene eventos, tiene Chayence, vale, ya están, las hice todas las que podía hacer, están completas, se me desbloquean en once horas y pico, tiene modo historia, tiene obtención de Orbe, tiene la campaña, que vamos a ver cómo funciona el juego, le vamos a dar, aquí tenemos, vamos, voy por el carácter 2, hice el carácter 1 cuando empecé a jugar a este juego, le vamos a dar a luchar, por supuesto, necesita energía, vamos a saltar la historia, tiene historia, es inglés, es inglés muy básico, aquí tenéis el equipo que yo ahora mismo tengo puesto, vale, solo se pueden llevar héroes de cierto carácter, se pueden quitar como veis, o poner, depende de lo que queráis, yo siempre suelo llevar el médico por si acaso, y vamos a jugar una fase de este juego de Marvel Strike Force, gran juego, está en APK Pure, que se me ha olvidado, no está en Play Store, está en APK Pure, vale, de ahí hay que descargarlo, está en inglés, el inglés no es muy difícil, vale, yo entiendo que nuestro idioma negativo sería mucho, mucho mejor, no hay ni que decirlo, pero el inglés, ya os digo, no es demasiado complicado, aquí entran nuestros héroes, como veis, tiene su historia dentro del juego, aquí nos habla Nick Fury, que tenemos que acabar con estos enemigos, entrados de otra dimensión, vamos a utilizar la habilidad grande de Spiderman, ahí veis como pega Spiderman, perfecto, lo hemos dejado un poquito tocado, ahora no vamos a usar la grande, va a ser suficiente con la pequeña, el médico también ataca, aunque tenga su habilidad regenerativa, y aquí pues aparecen más enemigos, entre ellos Black Panther, ahí perfectos, el Punisher se ha cargado el solito 2, aquí tenemos el Town, aunque ahora lo vamos a usar para atacar, ahí está, tiene modo auto, el que quiera usar el modo auto es libre, a mí no me gusta, porque entonces para qué estamos jugando si usamos el modo Town, el modo auto, me he equivocado, está, vamos a ver, ahí tenemos, eso significa que podemos equipar al equipo ya, pero vamos a seguir un poco más, solo un poco más, vamos a saltar la historia, vale, tiene su historia, como veis el juego, vamos a seguir con los personajes que tenemos ahora mismo, vamos a seguir un poquito más, vamos a ver un poquito más de este juego, aquí dice que los caracteres de los personajes van conforme a la velocidad que ellos tengan, que tienen habilidades y tienen habilidades últimas que son las que se recargan, vale, y ahí nos estaba explicando lo del Town, que el efecto del Town es atraer a los enemigos hacia sí, aquí tenemos primer enemigo Iron Man, vamos a usar primero la habilidad pequeña de Spiderman, ahí está, no ha caído del todo, el médico va a hacer perfecto, el médico ha acabado con uno, vamos a utilizar la habilidad pequeña de Sky, ahí nos va a atacar Iron Man, y lo que sí vamos a usar es la habilidad grande del Punisher, es una bomba, para que os hagáis una idea, ahí va, y ahora han aparecido tres Iron Man, hay una pequeña historia, vamos a ver lo que es el Town, ahí lo tenemos, vale, eso va a traer todos los ataques de enemigos hacia Luke Cage en este caso, ahí está, perfecto, con el médico, como todavía no nos hace falta curarnos, pues atacamos, veis, ha atacado a Luke Cage y ahora sí vamos a usar la habilidad grande de Sky, perfecto, ha caído, y ahí lo tenemos, ganamos victoria, obtenemos nuestras recompensas, obtenemos experiencias, obtenemos diversos objetos que ya os digo que nos van a servir para mejorar a nuestros personajes, cosa que vamos a ver ahora, aquí tenemos piezas para obtener, vamos a jugar para obtener piezas del médico, como veis la fase con jefe cuestan más, cuestan el doble de energía, vamos a dejar el equipo tal, y como lo tenemos nos va bastante bien, aunque podríamos cambiar a Kai por el mercenario, ya que hace ataques de área, aparte es bastante útil ese ataque de área, atacar todos a todos nuestros enemigos, y es bastante útil, pero me gusta más Sky, ciertamente es un poquito más débil que ese mercenario, como os digo, pero eso no nos tiene que importar demasiado, en lo que se trata a la hora de, por lo menos en esta primera fase, aquí tenemos a héroes controlados maléficamente, a racher en este caso, vamos a utilizar la habilidad grande de Spiderman, así nos quitamos a algunos del medio, vamos a acabar con ese, ya que lo tenemos medio muerto, vamos a usar ahí la habilidad de Sky, le va a dar a los dos, porque están bastante cerca, tienen un ataque de área reducido, Sky, no va a hacer falta creo la habilidad grande del Punisher, y con nuestro Town no vamos a utilizar su habilidad de Town todavía, sino que vamos simplemente a pegar, y ahí está, hemos conseguido pasar la fase, y así pues obtendremos más piezas de nuestro shield médico, como estáis viendo ahí, pues para conseguir mejorarlo, para evolucionarlo de estrellas, este juego también hay que farmear bastante, el farmeo puede ser auto, con lo cual es bastante útil, no nos va a hacer padecer bastante tiempo, de hecho, vamos a darle a continuar, esto es una pequeña historia, medalla, vale, cuando tenga tres medallas, pues puedes utilizar el alto win para ganar, eh, ahí está, nos lo van a explicar ahora, vamos a hacerlo entero, vamos a hacerlo todo entero, y aquí va a tardar, como veis, 11 horas, hemos obtenido piezas, vamos a subir de nivel, con lo cual nos va a venir bien, porque voy a explicar una pequeña cosita de las subidas de nivel, que yo me di cuenta ayer, nos vamos a ir a casa, eso empezando por ahí, y nos vamos a ir a Buster primeramente, y como veis, aquí hay algunos, digamos, personajes a los que le podemos equipar cosillas, vamos a, por ejemplo, con el médico, ahí lo tenemos, le vamos a equipar, y como veis, pone un great, va a subir de tiers, ahí lo tenemos, sube a tier 2, sube su poder, y podemos seguir equipando cosillas, pero vamos a ir al entrenamiento primero, podéis hacerlo automático, aquí abajo, a la izquierda, o yo, aconsejo primero esto, hacerlo manual, vale, y conservar las subidas de nivel más alta, que estamos obteniendo, para cuando nos cueste, digamos, subir más a nuestros personajes, lo equipamos, perfecto, vamos a crearlo, y lo equipamos, va a ir subiendo de poder, ahí estáis viendo la subida de poder, vamos a equipar el libro de S.I.E.L. también, ahí equipamos, veis, sigue subiendo de poder, y ahí equipamos, y sigue subiendo de poder, vale, las habilidades requieren cierto nivel para irla subiendo, y piezas que ya veremos más adelante, donde se consigue, nos vamos a ir hacia atrás, vamos a ir al siguiente personaje, Siguiente personaje Siempre darle prioridad a lo que estamos usando En este caso Spiderman Aquí veis que podemos subirlo a tier 2 También lo hacemos Va a mejorar Como estáis viendo Perfecto Y vamos a ir equipándole cosillas Ahí vamos Perfecto, equipamos Equipamos también Perfecto, equipamos Y el último también Lo creamos y lo equipamos Y ahora lo vamos a entrenar Y como digo siempre Hacer lo que yo estoy haciendo Guardar las que vayan siendo más grandes Guardarlas para cuando Sea más difícil subir de nivel Aquí veis como han subido el poder De nuestros personajes Y vamos a ir con el siguiente que estamos usando Que es Sky Y vamos a subirla también a tier 2 Ahí vais a ver como su poder también sube Perfecto Vamos a entrenarla Gastamos De las pequeñas Ahí la tenemos Ahí la tenemos Perfecto Ahí está Muy bien Y ahora pues vamos a ir equipando Equipamos No os olvidéis nunca de farmear los objetos Para equipar y mejorar a vuestros héroes Equipamos Perfecto Equipamos Perfectísimo Vamos al siguiente Perfecto Vamos hacia atrás Y ahora lo que nos quedaría Es subir al resto de personajes Que estamos usando de nivel Por ejemplo Por ejemplo Al Punisher Ahí está Aplicamos Va a subir Va a aumentar Sus estadísticas Ahí lo tenemos De 421 444 Vamos hacia atrás Vamos a subir Al siguiente Que es este Gastamos Ahí Aplicamos Y vais a ver Como sus estadísticas Aumentan También 408 Perfecto Es un tier 2 También De 2 estrellas Vamos al siguiente Siguiente Luke Que hay Por ejemplo Lo subimos De nivel Y aplicamos El juego Está bastante bien Gráficos Muy molones Misiones diarias No demasiado Complicadas Muchísimas cosas Que hacer Muchísimos Personajes Vamos a subir A todos Los personajes A mantenerlos Al nivel Hay ciertas Fases Ya entraremos En detalles En eso Más en videos Próximos Que requieren Ciertos personajes Y solo Podremos usar Ciertos personajes Con lo cual Intentar Tener Digamos 10 personajes Más no 10 personajes Al mismo nivel Sería Muy recomendable Aquí está Perfecto Y ya vamos Con el extra Es el último Que nos queda Vamos a equipar Y también Vamos a hacer Sungrade Ahí lo tenemos Tier 2 Perfecto Sube más El poder Vamos a equipar Todo lo que podamos Nos queda Solo un ordenador Eso hay que tenerlo En cuenta A la hora De equipar Ahora A la hora De crear De momento Vamos bien Equipamos Vamos al siguiente Equipamos Perfecto Vamos al siguiente Equipamos Muy bien Ahí veis Como va subiendo De nivel Y equipamos Y ahora Lo único Que nos queda Es Subirla De nivel Al nivel 13 Como todos Los demás Y aquí va a superar Los 400 Ahí lo tenéis Y ya tenemos A todo Nuestro equipo Como veis Preparado Le vamos a dar Hacia atrás Y vamos a recoger Todas nuestras Recompensas Que podamos Reclamar Aquí lo tenemos Vamos a abrir Primero Otra vez Los orbe Ahí tenemos La posible Reward Otras cosas Que nos toque Ahí tenemos Coleccionamos Todo lo que nos ha tocado Ya nos costaría Así que Le damos Hacia atrás Ya podemos Reclutar A otro personaje Lo dejamos ahí Ya lo reclutaremos Vamos al archivo Y vamos a recoger Estas recompensas También son importantes Le damos Hacia atrás Y Aquí Tenemos Veis Que hemos conseguido También Otra misión Pues recogemos Nuestras recompensas Y ahora Sería Pues reclutar Si queréis Al nuevo héroe Que hemos obtenido Ahí lo tenemos Hydra Scientist Vale Es de una estrella Lo podemos reclutar O no Eso es Decisión De cada uno Y aquí tenemos Todos los personajes Que hay de momento En este juego Son bastantes Y ahora Lo que sería Pues es Seguir haciendo Misiones Seguir subiendo De nivel Para ir desbloqueando Cada vez Más cosas La alianza Por ejemplo En el nivel 20 Luchar contra Otros jugadores Por ejemplo El Battlegrounds Pues en nivel 14 Ya mismo Alianza Guard Ya mismo Alianza Raij En nivel 25 Y la arena En el nivel 30 Habría que ir Subiendo De nivel También tenemos Aquí pues El chat Que puede ser El global Y puede ser Desde la alianza Cuando tengamos Una Y aparte Pues tenemos También Nuestras misiones Diarias Que no son Muy difíciles De completar El juego Es muy entretenido Ya os digo Tienen muchísimas Cosas Para hacer Espero que os guste Voy a dejar Aquí este Gameplay Por hoy De este Gran juegazo De Marvel Strike Strike Force Y nos vemos En el siguiente Vídeo